La Oficina de Planeación de la Universidad presentó los antecedentes y pormenores del Plan Estratégico de Desarrollo 2025-2035, con visión de futuro a 2045, ante un grupo de estudiantes de la sede San Fernando. La sesión hizo parte de los diálogos que la sección universitaria estableció desde febrero, por solicitud de los dirigentes estudiantiles. En este encuentro se socializaron los 11 temas que serán abordados en las mesas convergentes. Importante la apertura, la receptividad que se tiene, al hacer de esto un espacio amplio, de gran participación, creo que la universidad, esta es una apuesta, como se dice popularmente, clave, definir su ruta para los próximos 10 años y de pronto un poco más, es un asunto estratégico. Alrededor de 140 asistentes, entre líderes y representantes estudiantiles de la universidad, así como algunos portavoces gremiales, participaron de esta conversación para la construcción del futuro de Univalle. La ampliación del servicio del restaurante universitario, la necesidad de parqueaderos y el refuerzo en la atención del servicio psicológico para la sede San Fernando, fueron temas priorizados por los estudiantes en sus solicitudes. De igual manera, las organizaciones de estudiantes presentaron sus propuestas para el plan de desarrollo. Un plan donde por primera vez se recogerán voces de estudiantes, de profesores que realmente han sentido y sienten que la universidad propia como la segunda casa, creo que para las comunidades víctimas por la paz va a ser un hito que marcará estar representado en las mesas o estar sus voces vistas en las mesas y que sus propuestas y sus programas estarán en un plan de desarrollo que será a futuro. En la sesión participaron la vicerrectora de Bienestar Universitario, Adriana Reyes Torres, y el vicerrector de Regionalización, Jaime Caicedo Ramírez. Los diálogos con los estudiantes seguirán realizándose quincenalmente. Son eventos constructivos, hay que invitar a toda la comunidad estudiantil, a los profesores, a los trabajadores, a los empleados, porque finalmente está en nuestra casa. Nos quedamos con algo y es que las voces de los estudiantes víctimas serán escuchadas, sean tenidas en cuenta y que ellos tomaban sus decisiones en pro de seguir fortaleciéndose en sus líneas de acción que son ingreso, permanencia y graduación de la educación superior. Entonces, hacemos una invitación a todos los estamentos que conforman la comunidad universitaria para que desde hoy, a través del micrositio web del Plan Estratégico de Desarrollo, ustedes se inscriban en cualquiera de las 11 mesas que podrán comenzar a trabajar desde el próximo mes. Por lo tanto, abrimos la convocatoria durante este mes para la participación masiva en la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo.